El día de hoy estaba buscando entre mis cosas y que creen me encontré con esta pintura ya ni me acordaba que la tenía de este bonito coche Lamborghini y si quieren ver el video de esta pintura les voy a dejar un link así que amigos pues los invito a que vayan a verlo y el día de hoy vamos a hacer una pintura de un tigre con unas pirámides vamos a pintar rápidamente con los colores amarillos voy a hacer esta pintura lo más rápido que pueda voy a hacer esta pintura pinto con el color negro va a quedar bien bonito este tigre amigos y veamos que tal se ve y aquí voy a ponerle una pirámide pinto con el negro ahora con el color naranja y con color blanco y con una hoja de periódico paso mis dedos para que me quede esta textura es muy fácil hacer pirámides amigos y aquí vamos a hacer un planeta amigos un planeta naranja miren arrugó el periódico y paso mis dedos suavemente para que me quede esta textura pinté con un poco de azul ahora con un poco de amarillo veamos que tal se ve el planeta amigos y como pueden ver quedó muy bonito amigos voy a ponerle unas estrellas nos echamos pintura en la uña o en el dedo y solamente salpicamos veamos que tal se ve la pirámide pinto con un poco de color blanco es momento de utilizar mi esponja eché un poco de pintura azul ahora color amarillo y un poco de color blanco y vamos a hacer unos arbustos amigos y vean el bonito efecto amigos que me está quedando con tan solo presionar ustedes pueden utilizar una esponja de colchón o de una almohada que ya no les sirva miren con tan solo presionar logramos obtener estos efectos aquí amigos voy a pintar con el azul metálico y ahora con azul claro y con un poquito de color blanco y aquí con el color negro y aquí voy a ponerle otros arbustos amigos y eso será todo bueno amigos espero que les haya gustado bueno amigos espero que les haya gustado esta pintura la verdad quedó súper bonita este enorme tigre los invito a que me sigan en mi instagram ya que ahí estoy publicando fotos de mis trabajos y si tienen alguna duda pueden enviarme un mensaje y yo con gusto les responderé cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video adiós amigos adiós 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 adiós